Hola, quiero dar mi testimonio de sanación con el Dr. Sergio Torres. Les platico que yo sufría de cólicos intensos cuando venían mis periodos. Me tomaba cualquier cantidad de pastillas y nada me aliviaba el dolor. La verdad es que no era calidad de vida porque 3, 4 días antes del periodo ya me empezaba a sentir mal. Ya me empezaba a sentir inflamada, empezaba a sentir que mi estado de ánimo se veía alterado, me sentía triste, enojada. Y bueno, durante el periodo también, pues a muchas mujeres no les tengo que contar. Te sientes fatal, te sientes sin energía, no podía hacer ejercicio. Hacía mis actividades como ir al trabajo, o sea, eso no me frenaba, pero no me sentía bien. No era calidad de vida. Y después del periodo también seguía con inflamación, me seguía sintiendo mal. Y pues les platico que empecé a seguir todos los consejos del Dr. Sergio Torres. Tuve la oportunidad de estar en varias clases en vivo con él. Y lo que empecé a hacer, que él me recomendó, fue tomar bañitos de sol diarios, 15 minutos, duchas de agua fría, también cambié mi alimentación, estoy haciendo grounding y la verdad es que he notado una gran diferencia. Voy por mi tercer mes de periodo sin dolor, sin inflamación y sin cambios de estados de ánimo, que eso es muy importante para mí. Yo conocí a Sergio Torres porque también empecé a trabajar mi lado espiritual con Gaby Ordóñez, que es su esposa. Y me acabo de enterar que van a tener un curso en donde van a estar dándolo los dos, un curso de sanación. Y es muy importante trabajar nuestro lado espiritual y también nuestro lado físico. Así que se los súper recomiendo porque Sergio Torres y Gaby Ordóñez siempre dan información de alto valor. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida. Y espero que más mujeres puedan experimentar esta sanación natural. Mi nombre es Patricia Roque y los saludo desde la Ciudad de México.